I don't need drugs ¡Está ove! ¡Desaparece, A.D. Fénix! ¿Qué está sucediendo? ¡Mi cuerpo me está ovejeciendo! ¿Qué pasa? ¡Mi mano está atacándome! ¡Este cuerpo me rechaza! ¡Está revelándose a mi alma! Después Después de todas las torturas que a Fury se le dio ocurriera vendrías a mi como amiga un bálsamo y luego yo cooperaría Pues todo indica que cometimos un terrible error al juzgarlos Los humanos no son simple escoria Si no tenemos cuidado nuestros sueños podrían esfumarse como gotas de rocío Cuando murió Giselle no sabía qué hacer Estaba perdido sin rumbo Hicimos planes Teníamos sueños ¿Qué quieres que nos maten por un puto mono? ¡Devuélveselos ya! ¡Alto! ¡Esperen! ¿Cómo pasó? ¿Vieron a nuestro amigo? ¡Me importa una chingada el mono! ¡Al carajo! ¡Miren mi brazo! Vete de Blaviken Aún no es tarde La plata es para los monstruos Si cruzamos espadas Debemos combinar nuestros poderes Y compartir la gloria Jamás Así sé No debemos luchar Me temo que sí Eras mi único amigo Mata larvas Mata enjambres No importa Rescatado por mis viejos aprendices Y ahora debo levantarme de nuevo Guía de clanes De la aldea de la hoja Volumen 1 Todos los clanes De la aldea de la hoja Poseen técnicas Y habilidades únicas Asegúrate de no revelar mucho Tentén ¡Ay! ¡Por favor! ¡Jajajaja!